Bueno, la persona anticuada, si tiene un carro, todos los días tiene que chequear el aceite, chequear el agua antes de arrancar y calentarlo cinco minutos antes de salir. Claro. Pero déjame decirte que es correcto eso, calentarlo. Que calentarlo sí. Que noque, que noque. No es correcto. ¿No es correcto? No. Y cuando... Es un mito. Hasta que la marcha no baje, mi hermano Carlos, porque eso le daña, arranca un carro acabado de prender, lo soporte y tú le vas en la transmisión y tú brinca cuando usted le hace... No hay que esperar a que baje a uno, la revolución. Claro que se ama. Cuando baja normal. Por eso que el volón no sale de una. Pero vamos a ver entonces qué dice... Bueno, el experto en carro aquí. Atención, Carlos, ¿qué tú dices? Bueno, cuando tú prendes un carro, después que tú lo prendes, usted le da un pequeño aceleroncito para que baje la marcha y la lubricación suba. Y usted sale, porque si usted deja el carro prendido, solamente el motor está caliente y cuando tú sales, todas las otras piezas no están en funcionamiento. Eso es mentira, ¿por qué? Sin embargo, yo he escuchado lo contrario, que si tú lo aceleras, tú vas a fundir y vas a joder. Carlos, pago atrás. Yo se le he dado... Pero recuerda usted que cuando tú prendes vehículo, el vehículo prende en alta, acelerado. O sea que ya él mismo hace la función de regar el combustible de motor. Pago atrás ahí. ¿Para cuál tiene un motor? Buenos días. Buenas. Buen día, Gordi. ¡Ey! Eso no ha pasado ni por ahí frente de un taller que dice eso. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¿Eh? Oiga, dije que los carros no se calientan. Saludito para Llebre Estrella, Ibre, Luis Rosario. La bere, bere, bere. No te beses, Pérez. ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Gordi! Hermano, usted que tiene vehículo de chiquito, tiene un carro cajebola. Mira, te habla Carlito. Chivato, bendiciones, te quiero mucho. Carlito Drume, hermano, un abrazo, Reyes. Mándese, muchacho, para allá, para la cometa, para que le enseñen, porque eso es lo primero, los primordiales. Hay que el vehículo caliente un poco para que lo brinque y luego se sale. ¡Bien! Gracias. Bueno. ¿Dónde fue que tuviste? ¿Tú viste? Espérate. Yo me estoy callando, pero está todo el mundo en contra tuya. ¿Tú tienes un carro o una planta eléctrica? ¿Una planta eléctrica? No, 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 un carro tú tienes, Carlito. ¿Y esa teoría se cae? Yo soy mecánico y usted me acusa. Y quien quiera disentir, puede disentir. ¿Quién es mecánico? ¿Quién es mecánico? ¿Quién es mecánico? Espérate. ¿Usted es tutorial en YouTube? Teórico. ¿Usted es teórico, teoricánico? Bueno. Teoricánico no, yo tengo mi título. Yo busqué aquí, si estudiaste en Infote, eres bueno. Dice aquí, ¿se debe calentar el auto antes de arrancar la marcha? Dice, los carros modernos y más sofisticados arrancan sin problemas ninguno. No, pero son eléctricos. No, no, no. No, no, espérese. Aquí no dice que son eléctricos. ¡Y me voy! El carro moderno puede arrancar sin ningún problema. Ahora dice que es bueno prevenir, escuchen, es bueno prevenir para evitar cualquier fallo o desgaste innecesario, talentándolo de 5 a 10 minutos. Pero si es un carro moderno, es 5 a 10 minutos. ¿Y tú crees que el RC va a prender un carro de 10 minutos? ¡Buenos días! ¡Yo soy el aguado! Mi hermano, dímelo. Mi hermano, mire, el vehículo moderno trae una bomba, que es una bomba de lubricación y lubrica inmediatamente. Gracias. El vehículo atrasado no. El vehículo atrasado tiene otro sistema que se va a hacer el aceite y lo riega a través de un rato. O sea que Carlos tiene razón. Carlos tiene razón. Esa teoría se cae. Esa teoría se cae. ¿Con qué? Porque el bolo, desde que yo lo prendo y se duro rato corriendo, se calienta tanto que hasta la junta de culata se va. No, no, pues ya es un vehículo súper viejo. Ah, no, ese tipo de calentador. Todo lo complica como un carro, ¿no? Mira, dice aquí Rubén el Rubito. Los carros no se calientan, esa marcha baja en menos de 10 segundos. Dice otro por aquí. También hay que calentar la transmisión y no se calienta cuando está detenida. A los 5 segundos llega el aceite de las válvulas, dice aquí. Tienes razón, Carlos. Dice aquí, claro, Chivas, que Gordy no tiene razón. No se calienta ni en Suiza, qué frío. Eso hace daño el motor. Tienes razón, Carlos. Dice por aquí, Gordy, hijo de perra. No lo ponga de más. Él no tiene nombre, dice tres palitos, pues ya tiene aquí. Arroba DJ Gordy RD01. Voy a hacer la encuesta ahora ahí para ver qué dice ahí. Carlos, usted no tiene razón. Buenos días. Hola, ¿tienes razón, Carlos? No, yo, hace tarde lo estoy llamando para decirte eso mismo. Carlos, tienes razón. Porque yo compré un vehículo con un mecánico viejo. Y me dijo que eso era lo caro de antes que se calentaba. Y ya no, ya lo caro moderno. O sea, que Carlos tiene razón. Razón. ¡Oh! Hasta la primera pregunta, ¿de qué año para acá ves con los modernos? Porque, ¿qué ves? Donde yo vivo, eso se llama tapón de boca. Porque tú buscate ahí, espérate, Ari. ¿Qué es lo que te dice? Para prevenir, entonces, al final se calienta. Lo primero que me dice es que no hay necesidad de calentar. Pero después te dice, dentro de la misma información. Que si es, si quieres prevenir y durar más el carro, puedes calentar. ¿Qué quiere decir eso, entonces? Que al final es necesario la calentada. Si quieres prevenir, no. Ya, ya, ya. Díbelo. ¿Por qué Gordino tiene razón? Buenas. Yo te voy a explicar por qué. Recuerda que los vehículos modernos no tienen carburador. Una de las razones principales que se calentaban era por el carburador. Ahora bien, tienen una bomba de aceite que se debe de esperar por lo menos de 30 segundos a un minuto para que la bomba lubrique todo el motor y usted pueda arrancar. O sea, que lo que tú enciendes el vehículo ya de una vez, 30 segundos pasan de una vez. Exactamente. Lo que tú lo prendes, te pones cinturón, pones los hijos de tú. Lito para rodar. Lo demás, usted puede arrancar sin ningún problema. O sea, que espérate, espérate, tú estás con Dios con el diablo. No. ¿Te calientas un minuto o no? No, él dijo. La lubricación. Él dijo que la bomba entre 5 segundos y 30 segundos. Entre 30 segundos y un minuto, Ari. 31 minutos. Claro, ¿de dónde es? Pero, ok, tú prendiste, ¿y qué tú crees que dura 30 segundos? Eso es mucho, eso es mucho. Tú encendiste, te pusiste el cinturón y acotejaste ahí de una vez la palanca. Burilo, Burilo, tú que nunca has tenido vehículo. Yo nunca, oye, yo nunca he tenido vehículo por este de los televisores. Bien. Voy a hacer la comparación. Con este de los televisores. Eso viene siendo como el televisor de tubo. Que había que prenderlo una hora antes para que la pantalla fuera abriendo el pasito y se vaya calentando. Y se oye. Ahora, en los tiempos modernos, hay unos televisores que tú demás tienes que mirar y ellos prenden. De una vez. Eso es lo mismo que está pasando con los casos. Mira, vamos a localizar. Vamos a llamar a gente que sepa de eso. Vamos a llamar mecánico de esos mecánicos de la calle. No, no, no. Mientras tanto. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo mecánico, mecánico. ¿Qué recomiendas? Vamos a empezar por no, no. O sea, que tú no eres mecánico. No, no, no. Yo que me gradué no soy mecánico. No, una cosa es graduar. Si otro es en la calle, ¿qué sé? No, pero en la calle no tienen. Yo les dije a Jorge. Pero oye, tú traes días aquí, graduados de locución, que nunca han hecho nada de lo que nosotros hacemos y se extrañan aquí y no saben hablar. Yo les dije a Jorge. La práctica es diferente. Pero yo creo que estoy contigo, Carlos. Vehículos modernos necesarios. Buenos días. No, no. Está levantado, no. Adiós. Es lenta la señal. ¿Tú estás rispiando o no es? No hay cobrador, no, no, no. Tú sabes que yo soy una persona común y corriente. A mí me puede pasar todo lo que le pase a una persona a nosotros. Claro. Es que. Yo cago, yo veo, se me acaban los minutos, me cortan el teléfono. No, usted no se le acepta eso. No, 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 es coge el teléfono. Pero reunimos entre todos. Y llama, no, no, es lo que quiero. Claro, vamos a llamar el padre mecánico. Sí, sí. Digo, no, no. Sí, sí. Sí, siempre, ¿verdad? Está abajo de un carro. Aquí hay muchos teóricos que están viendo mucho Benita por YouTube. Oye, 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 oye. Aquí mismo. Yo tengo un título, lamentablemente. ¿Cuántos recursos tuyos? Dos años. Espérate, Goldi. Me excusa. Goldi, espérate. ¿De Infotel fue? En dos años. Excelente. Pero hay médicos que duran diez. Pero hay médicos que duran diez años. No sabes nada. Así que no me estás hablando. No me estás hablando. Yo estoy con Carlos. Por el momento está con Carlos. Pero no es mi caso. Estoy con Carlos. Yo sí. Tú pides y me tibio. No me escuchó y ni le quiero. No, no levantes a carajo. Me dice por aquí fregándose esto. El que le hace la contraria a Fernando Suet. Me dice que si un carro tiene la transmisión mala, hay que calentarlo para que coge el cambio. No, pero dime. No, no, no. No estamos hablando de por la mañana. Acabó la mañana. Amaneció. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me dice. Me dice. Bien. Tengo una... Lo mío. Bien. Y yo entiendo que... La marcha nunca está ahí. La marcha no está bajita. La marcha no está bajita. Es una pregunta. ¿De qué hay el vehículo tuyo? 2011. No, tumba eso. No, tumba eso. Estoy viejo todavía. Es viejo. Sí, eso no. O sea, que el bolo que 2005, ¿qué te está diciendo? Bueno, Capoy. 2015 para adelante eso. Pero está bien, Chivato. ¿No te sientes mal con el comentario que yo voy a decir? No. ¿Esa CRB 2011? Sí. ¿Vale más que tu Sonata 2014? Pero no importa. Olvídase de esa vaina. ¿Qué año es el vehículo tuyo? Es más vehículo. Se me pregunta, ¿qué año es el vehículo tuyo? Olvídate de esa vaina. ¿Cómo se siente qué año es el vehículo tuyo? Dos mil vainas. ¿Dos mil veintidós? ¿Vale que sí? ¿Dos mil veintidós? Dos mil veintidós. ¿La Changán 2024 vale menos que el tuyo? Eso no tiene que ver el año. Eso no tiene que ver el año. Eso no tiene que ver. A mí no vengo a millar por marca. Por eso lo va a cambiar. Pero el Chivato no tiene que calentarlo. Y ese sí. ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Dímelo. Dos cosas que tengo. Primero, estaba viendo las fotos de Carlito de ayer. Sí. Y Carlito tiene la barriga como el árbol de cementerio. ¿Cómo? Dándole sombra y muerta. Ah, bien. Por lo menos para algo sí. Para los vehículos, Goldi, ya los vehículos modernos no se calientan. Eso trae una bomba de lubricación para eso. Está repitiendo. Dice Alex Ortiz por aquí. Bueno, mira, mira qué bien. Y le da la razón a... Buenos días. Dice, buenos días. Vehículos modernos no se calientan. El sistema es diferente a los viejos. El sistema tiene una bomba que la lubricación empieza de 30 segundos a un minuto. O sea, que no es necesario durar 5 minutos. Por eso fue lo que dijo el que estudió en Infoté. Eso fue lo que dijo. El que hizo los dos años. El que dijo que es mecánico. El que hizo el estudio en el año 2000 algo. Y me gradué en el 2004. ¡Pelo ahí! O sea, tú te graduaste en el 2004. O sea, tú tienes 20 años siendo mecánico. Sí. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¿En cuántos talleres tú trabajabas? Yo trabajé en Centro de Automotriz y Quiñones, de transmisión. ¡Me duele! ¡Ey, ey! ¿Haciendo qué? 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 Yo sé muchas cosas que tú no puedes entender. ¡Buenos días! Espérate, espérate, espérate. ¡Buenos días! ¿Haciendo qué? Dime, mi mamá. La plota que tenemos aquí. Para eso no hay que ser mecánico. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que se calientan los vehículos. O hay que ir los vehículos. O sea, nuevo, moderno, viejo. Lo que sucede es que los acertes tienen un clínico elaborado que tienen que esperar cierto tiempo que se caliente para que se pongan más, siempre se llama, como más suave, para que pueda lubricar y penetrar toda la tubería que va engrasando la transmisión. Pero eso en el vehículo más bien. Estamos con Goldy. No, puede ser moderno porque es el acerte que tiene que tomarse su tiempo que se caliente para que pueda lubricar todo. No es decir que porque sea moderno, viejo. Gracias, hermano. Estamos con Goldy ahora mismo. Él tiene razón. No es de fritura que estamos hablando. Ah, no. Caliente el aceite. Caliente el aceite, que se caliente el aceite. Estamos con Goldy. ¿Qué fue, Freddy? Freddy está llamando a Henry Ford. ¡Ah! ¡Tambarazo! ¡Hey! ¡Gordy! ¡A eso nivel! Adivina que yo te llamo. ¡A Fernando Azul! ¡A Fernando Azul! ¡A Gabriel Veras de Cometa! ¡Ajá! Espérate. ¡Ese es el único que no puede decir lo contrario! ¡Gabriel sabe de vehículos de todo! Oye, sabe todo. Es que es de lubricante, ¿sabes? Pero que esto estudiaste mecánica o calentamiento de vehículos. ¡Hey! Calentamiento global. Mientras llega eso, aquí tengo gente de para afuera. Para que saben de esa vaina. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buen días, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! Sí, un momentito, mi hermano. Espérate, mi hermano. ¡No, ciérale! Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Perdón la hora, Gabriel. Esa que usted está durmiendo. Disculpa que te llames. No, no, durmiendo. El hombre está de las cinco y media, haciendo ocho kilómetros. ¡Ah! Ocho kilómetros. ¿Estás ocupado o puedes responder una pregunta que tenemos aquí en el aire? Podemos hablar, podemos hablar. Hermano, mira, tenemos una distuta aquí en el programa. ¿Los vehículos tienen que calentarse a la mañana o no en este tiempo? Ok. Porque anteriormente se calentaban los vehículos por la situación de la viscosidad del aceite para que pudiera lubricar el motor completo. Sin embargo, hoy en día los vehículos modernos tienen toda la disposición con el lubricante de lubricarse al segundo. Prácticamente con cinco o siete segundos después de encendido el vehículo ya tú puedes arrancarlo sin ningún problema. Gabriel, Gabriel, ¿de qué año en adelante es moderno? ¿Perdón? ¿Desde qué año en adelante es moderno? Se considera moderno. Un vehículo moderno ya del 2000 para acá, si es un vehículo moderno, porque utiliza lubricante de multigrado, utiliza estos tipos de aditamentos electrónicos. Gabriel, qué error fue yo. ¡Bueno! Gracias, Gabriel. ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! Yo toco calor. ¡A Gabriel, que toda la verdad no se dice! Yo no estoy feliz porque te dio la razón, es porque yo tengo un vehículo moderno. ¡Y yo también! ¡Y yo también! Cuando empiecen a fundir estos carritos de 2002 o 2003, después nos digan. Cuando empiecen a dañar busing, porque arrancar el vehículo sin calentar, tú sabes que tiene una aceleración, entonces si tú no lo frena bien, no aguanta, entonces empieza el soporte de la transmisión y del motor a tener un desgaste. Yo le creo a Gabriel y a Carlos. Sí, pero una pregunta, ¿por qué cuando tú perdas todo ese vehículo, sube tanto la aceleración y duro un rato para bajar, ¿por qué? Ari, ¿y por qué tú duras ratico en el parque? Yo no duro ratico en el parque. ¡Eh! ¡Ah, yo siempre! Ah, bueno, espérate, sí, pero espérate, yo tengo una razón para eso, porque yo salgo y tengo que hacer una llamada antes de salir de aquí, todos los días. Ya voy para allá. Una llamada muy importante, una persona muy importante, te dejo movilizarme. Por eso. Pero en mi casa yo prendo el piso y arranco, ¿eh? Yo duré mucho el carro, porque el aire tiene que enfríarse. Eso no enfría parado, chivato. Eso no enfría parado. Ah, pero es el carro tuyo. Eso no enfría parado. Yo perdí, pero sigo a la antigua. Sigo anticuado, como dice el tema. Calentando, calentando. Y los calentando vehículos. Y ahí... Tú vas a ser el primer hombre que va a dañar una Mercedes por calentarla. El primer cliente de Mercedes que fundió una Mercedes, pues está en la calentando cinco minutos. Que se caliente, porque ella tiene que bajar a la marcha normal que lleva. Después, uuuh. Bueno, ¿cómo que hace? Uuuh, como a los dos minutos. Gracias por tu conocimiento. Tienes bastante. Se nota, se nota. Él está alto hoy de conocimiento. El único mecánico que no sabe cambiar una goma. Bueno, bueno, hablemos de nuestro... Los hijos de tutas. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.